Y muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Hemos querido hacerla en el Rato de la Pastora, en estas calles donde se está asfaltando, por el que queremos hacer ver y queremos recordar lo que yo dije en el discurso del Pleno de Investidura, que es la herencia recibida. Yo cuando llegué aquí me tiré dos años sin poder tocar las calles, haciendo obras menores, obras de mantenimiento. El pasado año hicimos más de 540.000 euros de asfaltado. Este año, en dos fases diferentes, arreglo de calles por un lado y asfaltado más de 300 o cerca de 350.000 euros. Esa es la herencia que hemos dejado en este ayuntamiento. Un ayuntamiento saneado y un ayuntamiento que puede asfaltar, que puede hacer obra. Un ayuntamiento que tiene grandes proyectos en marcha. Eso es lo que queremos recordar y creo que el isleño tiene que estar o tenemos que hacer ver al isleño, que vamos a tener que recordárselo permanentemente. Recibimos un ayuntamiento en quiebra, un ayuntamiento y una población crispada con el robo de la caja. Recibimos un ayuntamiento donde no se podía hacer obra. Recibimos un ayuntamiento con 22 millones en los cajones. Hoy es totalmente diferente. 22 millones de facturas, perdón, sin pagar. Hoy es totalmente diferente. Y esto es prueba de ello. Hoy se están haciendo obras en la Avenida Constitución, se están haciendo obras en la Barriada Sacramento, se están haciendo obras en la Pastora, obras de asentamiento, obras de mantenimiento. Esa es la herencia que recibe el nuevo gobierno de la ciudad. Y eso es lo que queremos decir. Y también quiero decir otra cosa, y no me voy a pronunciar más, y es sobre el nuevo gobierno. Mire, sobre un panel de colores, con diferentes colores, es muy bonito, donde aparecen palabras que no son competencias municipales, yo no me puedo pronunciar. No me puedo pronunciar. Eso hay que verlo en el pleno de organización. Hay que ver cómo se va a configurar este co-gobierno, donde hay palabras o temas ahí en ese panel de colores, que es muy bonito, que nada tiene que ver con las competencias municipales, cosas que no son servicios municipales. Queda muy bonito, me parece perfecto, pero nos tenemos que pronunciar con el pleno de organización, donde se verá si se va a seguir haciendo, si se va a seguir haciendo austeridad, si se va a seguir haciendo más cosas con menos dinero, y cómo se va a constituir el gobierno de esta ciudad. Un gobierno, los recuerdo, en minoría. Un gobierno que, a la vista de lo que puede parecer, pues ya veremos cuántas cabezas tiene. Y esto era un poco lo que yo quería recordar. Buena herencia, buena herencia, ayuntamiento saneado, y una ciudad que merece la pena, y lo digo así, ser bien tratada. Porque estos cuatro años eran, y tienen que ser, y si hubiera estado el Partido Popular, era seguro el despegue de la gran ciudad que los vivió. y si hubiera estado el despegue de la gran ciudad que los vivió.